¿Qué tal? Buenas tardes. Sabemos la importancia del partido del viernes. Sabemos que ese día se va a concluir la fase regular y vamos a darnos cuenta si podemos conseguir el primer objetivo y el más importante que es entrar al repechaje. Como bien dices, ellos también tienen mucho en juego el tema de la multa y también el tema del repechaje. Entonces creo que va a ser un partido bastante llamativo por lo que hay en juego. Nosotros creemos que en casa, con lo que implica y lo que hemos venido haciendo en los últimos torneos, podemos sacar un buen resultado e instalarnos otra vez en el repechaje. Bueno, Alfredo, sí, como bien mencionas, he tenido varias etapas, varias épocas, diferentes manejos. Y creo que este torneo, sí, para estar dentro del repechaje, creo que hemos, sí ha sido un torneo de muchos altibajos, digamos que en temas de resultados y en temas en algunos partidos de funcionamiento, pero creo que la base que tiene el equipo, la idea que viene manejando tiempo atrás, la identidad, y todo esto nos da la posibilidad e ilusión de poder competir este torneo para estar dentro de los 12. Bien, la verdad que bien, es un... En mi primera etapa fue mi compañero. Perdón, hoy toca ser mi entrenador y me he sentido muy bien. Creo que en este cambio de idea, de juego, y pues bueno, lleva tiempo, no solamente en lo individual, sino en lo colectivo, para que se vea la mano de un cuerpo técnico, hemos podido caminar de buena manera, tal es así que esta última jornada nos da la posibilidad de instalarnos otra vez en el repechaje. ¿Cosigas que el proyecto, la nueva sabiduría de continuar, en los días de los resultados del viernes? Sí, sin duda, sin duda. Regreso un poco a la respuesta anterior. Los cambios llevan tiempo, y más en un equipo en el cual no solamente hubo cambio de cuerpo técnico, sino también salía de varios jugadores importantes. Creo que sería lo más coherente que el siguiente torneo siguiera Lalo con su cuerpo técnico. No, no nos ha visitado nadie del arbitraje, o por lo menos que yo me entere, no sé. ¿Vinieron con Lalo? Ah, vinieron con el cuerpo técnico. Bueno, a nosotros no nos han dicho nada, pero por ese lado creo que no te puede decir mucho. Pues bueno, yo creo que el enfoque que cada uno le quiera dar. Unos podrán pensar que a lo mejor venía siendo una costumbre esto que dices de muchas liguillas, de cinco liguillas consecutivas, y que ahora la cosa puede ir mal, pero bueno, yo lo veo del otro lado, ¿no? Creo que es motivante desde mi punto de vista, ilusionante el poder seguir, con tantas bajas, siendo un plantel, digamos, que sin tanto renombre, sin tanto impacto dentro de la liga por los jugadores que están dentro de la cancha. Creo que es motivante saber que otra vez estamos peleando por estar en el repechaje, ¿no? Sabemos que... O bueno, yo lo sé mucho mejor porque hace diez años que me tocó estar aquí, faltaban cinco fechas y el equipo ya no peleaba por nada, peleaba por seguir sumando para seguir en el descenso. Hoy la realidad es que con estas cinco liguillas que nos vienen respaldando, me parece que sería un error que la afición pensara que el equipo no está para pelear y que no lo necesitamos aquí. La realidad es que... Por eso te digo, es tema de enfoques. Creo que el enfoque tendría que ir más a que... Bueno, hoy estamos en una época en la cual el equipo ya pelea por seguir compitiendo, pero por seguir estando en las liguillas, cosa que hace diez años era prácticamente imposible pensar. Entonces creo que ahí viene el llamado a esta nueva afición que bien dices, de que queremos seguir estando nosotros obviamente como jugadores y como institución dentro del repechaje y por ende pelear por una liguilla y la afición lo tiene que demostrar también haciéndose presente el viernes porque, bueno, al final de cuentas es el último partido de la fase regular que nos va a determinar si con lo hecho en las fechas anteriores nos va a alcanzar o no para estar dentro de estos dos equipos que hay que pelear en el repechaje. Pues yo creo que al final de cuentas sí le juega un papel, esto que dices, de tener la oportunidad y a lo mejor menos oportunidades también porque, bueno, un poco también parecido a lo que le pasa a los jugadores mexicanos. Están en su país y si no les va bien en su país es muy difícil que regresen a otro lado. Tanto con los extranjeros puede pasar así. A lo mejor es bien un entrenador extranjero, un jugador extranjero, no les va bien aquí. Saben que atrás tienen a su país que les va a abrir las puertas para regresar. Un poco lo que le pasa a los mexicanos cuando van a Europa. Que van, a lo mejor no les va tan bien, pero saben que en México las puertas van a estar abiertas. Esto yo creo que al entrenador, en este caso a Lalo, le podría afectar, pero bueno, creo que el buen o mal entrenador, el buen o mal jugador, al final de cuentas se las arregla para que le vaya bien. El que está preparado, el que busca primero ser una buena persona, dejar algo de sí en los demás, al final de cuentas creo que se le van abriendo los caminos con esto, con siendo siempre una persona íntegra, con siendo alguien que se prepara y con siendo alguien que busca el bien de donde esté parado. Entonces creo que sí, en ese sentido puede pesarle un poco, pero conociendo y hablando puntualmente de Lalo, creo que al final de cuentas va a tener una gran carrera por todo esto que te menciono. ¿Qué tal, Leo? Pues bueno, más que yo no lo tomo tanto como presión, lo tomo más como motivación, ilusión de saber que en nuestras manos está plantarnos por sexta vez en un repechaje, seguido algo que al final de cuentas te digo, hace 10 años era impensado, hoy lo tomo así, de buena manera, ilusionado y motivado en saber de que en casa cerramos un torneo, que podemos meternos otra vez dentro del repechaje y sabemos que en esa instancia somos un equipo que va a pelear. Entonces la verdad que estoy muy ilusionado y motivado. Sí, la realidad es que sí, ha costado porque creo que todo cambio, como lo he repetido varias veces, lleva tiempo. Si no, todo sería muy fácil y cualquiera podría obtener resultados fáciles, digámoslo así. Creo que los proyectos que tienen cimientos bien estructurados y bien plantados son los que llevan más tiempo porque trae, digamos, que trabajo extra, que, bueno, en este sentido, cambiar algunas ideas, algunos patrones que veníamos trabajando con Nico y su cuerpo técnico y en el fútbol, un deporte que requiere del resultado para que estos cambios se vean reflejados es mucho más complicado. Entonces sí nos ha costado el quitar algunas cosas y el meter nuevas cosas o el seguir con algunos, porque también hay algunos patrones que seguimos manteniendo porque, bueno, así le gustan al halo y así lo cree, que es lo más conveniente, pero sí nos costó bastante, digamos que, no bastante en el sentido de que fue difícil, sino nos costó el entenderlo y el mecanizarlo y el entrenarlo porque al final de cuentas son conceptos que ya conocíamos, pero la repetición y el entrenamiento son los que te llevan a conseguirlos perfectos, por así decirlo, y más, insisto, en un deporte que es tan cambiante y tan demandante de resultados.